Antonio Banderas estelariza una cinta de acción producida en Estados Unidos con un título que lo dice casi todo, Actos de Venganza. El vivo español Antonio Banderas ha estado muy activo en los últimos años, pero con títulos de bajo perfil como Actos de Venganza. Es una cinta de acción que se parece a mil otras, sobre un abogado sin escrúpulos cuya esposa e hija son asesinadas sin razón aparente. La policía no hace nada y el hombre, después de un periodo de borracheras autodestructivas, emprende un rudo entrenamiento físico, hace voto de silencio, lo cual no le impide asumir el rol de narrador de la película y se convierte en un justiciero urbano al peor estilo de El Vengador Anónimo. Lo que sigue es una nefasta celebración de la violencia privada donde el espectador es llevado a identificarse con el héroe cuando éste hace papilla a sus contrincantes en las frecuentes escenas de combates cuerpo a cuerpo. Estas son realizadas con cierto dinamismo y competencia técnica, aunque lucen artificiales, al incorporar coreografías claramente inspiradas en las peleas de artes marciales mixtas. Ello no cambia el torpe planteamiento ideológico de la cinta, así como no lo hace el desenlace, con moraleja incluida, que debería contradecir lo expuesto hasta el momento. La actuación de banderas es muy floja y alcanza momentos embarazosos debido al voto de silencio del personaje, especialmente cuando debe interrogar algún sospechoso. Aparte de la breve y notable participación de Robert Forster, no hay mucho más que señalar en esta cinta escuálida. No por casualidad, en Estados Unidos, terminó directamente en el mercado del videocasero. Un 3 para actos de venganza.